El concepto se llama Siempre Playa. ¿Otra vez? Todo esto, todo el concepto se llama Siempre Playa. Y esta parte de aquí es la oficina. Por eso está... En algún punto esta oficina se va a tirar y va a haber otro... ¿Uno o dos proyectos? Creo que dos. Dos proyectos. Y ahora sí, Martina, explícame. Sí, ahorita estamos comercializando el pana. Y pana son cuatro torres, pero está todo conectado. Entonces aquí tiene una alberca como tipo Infinity. Aquí tiene una alberca familiar, una alberca de adultos y una semiolímpica. También en la parte de arriba, en esta parte, que cuando está techada, va a haber un área de niños, un gym, un club de yoga y un área de spa con vapor. Y aquí también abajo va a haber un restaurante, un snack bar. Este otro edificio que no está conectado a los demás es Serenada. Serenada se va a entregar después del pan y someros en grados, por cierto. Y aquí todo en el medio, en planta baja, que es todo petonal, con muchísimas albercas, va a haber fuentes, bancas, parte del piso va a ser en granito, el granito se sigue en el piso, se vuelve banquita, está muy bonito. En esa parte va a ser la zona comercial, donde van a haber... ¿Cuál es la diferencia entre los dos desarrollos? Pues Serenada es un poco... Es para las personas que no les gusta la multitud, o sea, prefieren lidiar con menos vecinos. Ok. ¿Cuántas unidades son? Sí, 78. Sí, sí, no, son 64 más 6, 72. Son 72 unidades en Serenada, mientras aquí son 362 unidades. Entonces, ok, en Ipana tienes todas las comodidades del mundo, tienes muchísimas variedades de área común, pero sí, es que tal vez también tiene de todo, pero tiene menos variedad de área común, pero es más, digamos, exclusivo. ¿Los dos son pre-venta? Los dos son pre-venta. ¿Los dos son pre-venta? ¿Los dos son pre-venta? ¿Los dos son pre-venta? ¿Los dos son pre-venta? Sí, ya lo estamos a punto de entrar, yo creo que en unos 6 meses lleva esta. Ok. Y este no, este se brinca en un año. Ok, en 2021, 2021. Ok. ¿Y esto está dentro de Siempre Playa? De Siempre Playa, que es todo el concepto de esa comunidad hermosa que hemos construido justo a pie de la avenida 10, esquina con la 38. 10, esquina con la 38, muy bien. Perfecto. Y son de una, dos y tres recámaras. Una, dos, tres. Serenada solo dos, y había algún penthouse de tres, y pana uno, dos y tres. Perfecto. Pues bueno, inviertan. Ya podemos entregar serenada, ¿no? y pueden ir en pre-venta, me imagino, que es este desarrollo que es, muy bien. Terenada e hipana. E hipana. O sea, hipana ya se entrega, ya está listo. No, y casi, casi. Casi listo, por eso ya se entrega, y este se entrega el próximo año. Muy bien, pues inviertan en este nuevo proyecto. Siempre Playa Dulcelos Real Estate en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!